Pero el resto de jugadores, por supuesto de los más importantes de este Barcelona para jugar este siempre complicado partido ante el Sevilla con Gerard Piqué y su hijo pequeño Milan, que está presente en el campo ahora mismo sobre el terreno de juego con Shakira, también en el banquillo en esos momentos previos al encuentro con Axel Torres, que como siempre nos acompaña en los comentarios. Axel, ¿qué tal? Saludos, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, creo que es un partido tremendamente estimulante. Porque se enfrentan uno de los...